ni Julietica ni Lina están aquí. Y nosotros no vamos a hacer el baby shower. Es por Catalina, ¿cierto? Sí. Yo estoy muy feliz por el nacimiento de mi bebita. Como no voy a estarlo. Pero todo lo que pasó con Catalina no me deja ser completamente feliz. Yo no puedo celebrar. Y yo no quiero ver a mi mujer así enferma. Eso me pone mal. Así que, mi amor, vamos a esperar. No importa. Doña Hilda, pero podemos hacer una fiesta, una pequeña reunión para celebrar lo del desfile de España, ¿verdad? Sí. Doña Hilda, mire, permita que por lo menos los que queremos le entreguemos un regalito al bebé. Sí, por lo menos mi mamá ya compró el regalito. Ay, doña Hilda, bien. No, yo le voy a dar un detalle muy bonito. Sí, Natalia, Jota, Paula, tan lindos. Bueno, yo no puedo ser tan desagradecida con la vida y pues con ustedes tampoco. Vamos a celebrar. Vamos. Sí, vamos a celebrar. Sí, está bien. Estoy feliz, mi amor. ¿Te gustó la comida, muñeca? Sí, muy rico. ¿Te puedo hacer una pregunta, Marcial? Mamacita puede preguntar lo que quiera. ¿La llevaste a ese mismo restaurante? ¿A quién? Ay, Marcial, por Dios. A Catalina. ¿A quién más? Ah, sí, mi amor, un par de veces, pero nada importante. No, me suponía. ¿Y por qué te molesta? Porque me da la gana. ¿Qué? Oigan a mi tía, ¿y esto qué fue? Buenas noches, señor. Buenas noches, las huacas de donde andaba. Señor, yo estaba... ¿Por qué no me contesta el teléfono? Si no me deja hablar, señor. Mira, a mí no me venga con estúpidas mentiras porque no se las creo mentiroso. Usted me va diciendo de una vez dónde andaba y cuidado con inventarme cuentos raros porque me lo oyes quebrando de una. Señor, estaba visitando a mi mamá. La pobrecita estaba muy enferma y me tocó ir a dejarle para su medicina. ¿Y por qué no me contestó el teléfono? Lo llamé todo el día. Lo que pasa es que donde ella vive la señal no entra, señor. ¿Qué cuento más, idiota pelambre? No, señor. Se lo juro, señor. Se lo juro que no le digo mentiras. A la próxima vez me avisa, degenerado. Me tiene que llamar y pedirme permiso. Usted no se manda solo. Aquí nadie se manda solo. ¿Está claro? Sí, señor. Y el regalo más grande. Bueno, tenemos que partir. Ay, quizás los cubiertos para partir. Oye, yo. Están allá. Están allá. Están allá. Están allá. Cumbia de mi tierra. Pa' que baile mi cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra. Y ella se pone su pollera pa' gozar. Mueve su cuerpo con el ritmo. Sí, pero no, 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 no. Y ella se pone su pollera pa' gozar. Mueve su cuerpo con el ritmo. Mi cumbia, cumbia es de ella. Mi cumbia es de mi negra. Mi cumbia, cumbia es de ella. Mi cumbia es de mi negra. Ay, Albeiro. Si ese hijo que espera fuera mío. ¿Cómo serían de distintas las cosas? O si por lo menos lo hubiera hecho con una mujer distinta a mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habiendo tantas mujeres en este mundo, Albeiro. Tantas. Ay, ¿por qué tenía que ser justo mi mamá? ¿Por qué ella, mi amor? ¿Por qué? Ay, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué? Dios, es que todos me quieren matar. Todos los que amo se unieron para enloquecer. Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura. No necesitas nada más. No necesitas nada más. Yo solo quiero ponérmelas bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme en una actriz de verdad. Ay, mira cómo tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, no huyas. No lo hagas. Yo solo quiero ponérmelas bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme en una actriz de verdad. Sin ella soy paraíso de verdad. Me echaste a pelambre, mi amor. No, mi amor, no pude. ¿Y por qué? Si tú me prometiste que lo ibas a hacer. Mi hija, pero no pude hacerlo. El tipo me dijo que se había ido a visitar a la mamá. Parece que esa señora ha estado muy mal de salud últimamente. ¿Yo cómo iba a echarlo? No puedo echarle a la gente, pero una cosa es la mamá. ¿Tú le crees? Claro. ¿Sabes una cosa, Marcial? A ti te están faltando pantalones, mi amor. Bueno, bueno, bueno. Tú no puedes permitir que una escolta te esté dando dos vueltas. No, solamente la escolta me está dando dos vueltas. Ah, ¿sí? Hay otra personita que está abusando de mí prácticamente. Entonces voy a seguir abusando de ti. ¡Ay, ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, Jessica, Jessica! Tenía que ser usted la que me pegara el golpe mortal. Usted. Dios. Usted. Mi amiga. Mi amiga, mi mejor amiga, mi amiga del alma. Mi casi hermana. No la querré tanto en esta vida, Jessica, usted. De Vanessa. Un portarretrato. ¡Ay, Jessica! ¡Ay, Jessica! Ay, Jessica, yo esperé una traición de todo el mundo, amiga. De todo el mundo. Pero de usted nunca. De usted nunca, Jessica. De usted nunca. Este es de Paola. De Paola. Ay, Jessica. Mañana le voy a demostrar que de mí nadie se burla. Perra asquerosa. Mañana le voy a cobrar todo lo que me hizo Jessica. Se lo juro. Se lo juro. De Catalina. Para mi hermanita. Es una nota. Hermanita. En esta vida no hay amigos. No existe el amor. Cuando crezcas, vas a saber que lo único que vale la pena en la vida es vivir sin prisa. Amar a su familia y a Dios. Así ellos no nos den todo lo que nos falta. Porque ellos son los únicos que nos pueden hacer felices. Y nunca, 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 nunca en la vida vayas a ser pusilánime. Cuando crezcas, sabrás lo que esto significa. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Oigan, ¿cómo le pasamos de rico anoche, no? Estuvo todo muy bonito. Sí, doña Hilda estaba feliz. No, pues saben que no, no. Yo al contrario pienso que estaban como pensantivos, ambos. Sí, pero bueno, no importa. Lo importante, niñas, tengan en cuenta que yo el dinero lo dejé con Albeiro para que paguen la multa y saquen los carros de Perros Calientes. Bueno, sí. El dinero que hace falta lo ponemos nosotras. Sí, con lo que vamos a trabajar esta última noche donde don Jairo se va a atorar. Hola a todos. Hola. Mamá. Siga, siga, mi señora. Mi permiso. Siga. Mamá, qué bueno tenerla por aquí, mamita. Qué bueno que haya venido a despedir a Jota. En realidad tengo una cita conmigo misma. ¿Y cómo? ¿En dónde? Voy a la cárcel a ver a tu papá, a hablar con él. Ay, mamá. Mamita, no sabes lo feliz que me hagas eso. Qué buena noticia. Y usted, muchacho, venga, déme un abrazo. Permiso. Por favor, saludeme a Julieta y dígale que le echamos mucho de menos. Órale que sí. Mucha suerte. Y con permiso. Siga. Hasta luego. Salúdame lo más. Bueno, niñas, me voy ya. De último. Ay, Dios mío. Gracias, gracias por esto. Solo eso me faltaba para ser feliz. Ay, Natalia, ¿estás segura que solo eso? Bueno, niñas, me voy. Voy a sacar las maletas de la casa y arranco. Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena. Amiga, tu belleza está en tu cabeza y no en ellas. Y si ya fuiste mía, recuerda que todo esto no fue una mentira. No te he visto ni te conocía. Sin ellas ya no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena. Mi señora. Mi señora. Listo. Buenas noticias. Ya tengo el dato de los muchachos que nos van a hacer el favorcito. ¿Qué tengo que hacer? Primero que todo, llamar a la señora Jessica. Colocarle una cita y luego llamar a los sicarios y ponerles esa misma hora. Bueno, entonces llamémosla. Señora, llamémosla mejor del fijo. Bueno. Pelambre, ¿yo le puedo pedir un favor? Sí, mi señora. ¿Me deja sola? Es que si lo veo me dan nervios. Como quiera, mi señora. La dejo sola para que hable. Gracias. Con permiso. Con permiso. ¿Aló? ¿Jéssica? ¿Cata? Cata, hola. ¿Cómo está? Bien, bien. Amiga, ¿qué se había hecho? Me alegra mucho oírla. Lo mismo le digo, Cata. Qué alegría oírla. Eh, ¿usted dónde está? Aquí en Bogotá. Necesito verla. Sí, claro, amiga. Tenemos que desatrasarnos. ¿Y usted está en su casa? Si quiere, puedo llegar allá. Marcial todavía sigue de viaje. No, no, de eso es precisamente de lo que quiero hablarle, Jessica. Marcial se tuvo que ir del país porque la policía le está pisando los talones y yo estoy en el aire. No tengo un solo peso. Ay, amiga, qué duro. Sí. Durísimo, amiga, muy duro. Yo no estoy haciendo nada y necesito que usted me ayude. Ay, amiga, qué mala cosa. Pero bueno, tranquila, ahí vemos a ver qué podemos hacer. Oiga, Cata, ¿a usted quién le dio mi teléfono? Su mamá. Su mamá, Jessica. Pero por favor, no le vaya a decir nada. Yo lo saqué sin permiso de la agenda que ella tiene al lado del teléfono. Es que como usted no me llamaba y me hace tanta falta, por eso lo hice. Ay, amiga, es que lo juro que hoy la iba a llamar. Hoy precisamente estaba pensando en usted. Lo que pasa es que tengo este número hace muy poco. No, 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 tranquila, amiga, no se preocupe. Entonces, ¿nos vemos? Ay, ¿vernos cuándo hoy? Ay, Catalina, es que estoy muy ocupada. Jessica, por favor, trate de que sea hoy. Sí, sí, yo de verdad necesito que usted me ayude. Yo no le miento cuando le digo que no tengo ni para comprarme una sopa. Bueno, Cata, entonces, pues, veámonos. ¿A qué hora y en dónde? Jessy, no vaya a faltar, por favor. Acabó de llegar de mi casa y le traigo una noticia bomba. Cuente. Ah, ah, Jessica, allá le cuento. Listo, entonces nos vemos. Bueno, sí, sí, a esa hora. Bueno, mira, adiós. Pelambre. ¿Ya, mi señora? Sí, ya, ya, sí, tía Jessica. Nos vamos a ver en un café que las dos conocemos y queda en la setenta con décima. Yo lo busco, señora. Bueno, ahí va a ser la cita con ella. Entonces, ya mismo voy a buscar a los muchachos que nos van a hacer el favor. Mi señora, ¿hay un problema? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para que los sicarios no se vayan a confundir y me la mate? Yo voy a estar en un local que queda al frente de ese café. Cuando yo vea a Jessica sentada ahí, yo lo llamo a su celular, Pelambre. Y no se preocupe que por nada del mundo voy a entrar a ese café. ¿Bueno? Yo espero su llamada, mi señora. Bueno, entonces me voy a cambiar y nos vemos entonces ahí. ¿A dónde va, mi señora? Tengo una cita con un amigo. No se preocupe. Pelambre. De verdad, no se preocupe que no va a pasar nada malo. ¿Bueno? ¿Y qué? ¿Cómo la sentiste? Pues, bien. Bien, normal. Tranquila. Tienes que ir sola a la cita, ¿no? Pues, para que no vaya a haber nada sospechoso. Sí, mi amor, no te preocupes. Yo voy en un taxi. Perfecto. Así yo aprovecho para hacer una vueltita que tengo que hacer. Necesito ir a comprar algo muy lindo. ¿Ah, sí? ¿Qué? No, no, señora. Es una sorpresa. Ay, ¿cuál es? Ay, ya sé la camioneta. Quizá, a lo mejor, no sé. ¿Puede ser? Tal vez. ¿Qué mira decir Catalina? Mi amor, no sé, pero... No sé, dile que tú la puedes ayudar, que te ha ido muy bien. Que le puedes prestar algún dinero. Sí. 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 ¿Pelambre? Ya estoy acá en el barrio, donde los amigos que nos van a hacer el favor. Bueno, cuando termine el trabajo, nos vemos para celebrar. Está bien. ¿Un millón, mi viejo? No, ¿un millón? ¿Usted sabe que los muertos los están pagando a diez, mi viejo? Los policías los están pagando a cinco. ¿Es que el suyo es un policía o qué? Sangre frío, usted no me ha entendido. Esto no es un trabajo para un patrón. Es un trabajo personal. Ayúdeme, sangre fría. Ayúdeme. Es que un millón, mi viejo. Hagámoslo. ¿Quién es el muerto? Es una mujer. Pero no se preocupe que no es una mujer importante, que nos vaya a complicar la vida. Yo se la sirvo en bandeja de plata. Habrá que hacerlo. Encontremos últimos detalles. Hola. Hola. Te ves hermosa. Pensé que no ibas a venir. Pero aquí estoy. Sí. Sigue, por favor, sigue, sigue. Gracias. Octavio, no me puedo tardar. Pero, ¿por qué? Si pensé que te ibas a quedar. Siéntate, siéntate, por favor. Gracias. De pronto me quedo esta noche. Bueno. Por el momento vengo a darle una información muy importante. Para un hombre ambicioso como usted y para una mujer ambiciosa como yo. Pues, gracias por el cumplido. ¿Y de qué se trata? Tengo los datos y la dirección de un narcotraficante que está siendo buscado por las autoridades. Y por el que están ofreciendo 500 mil dólares de recompensa. Mucho dinero, pero, pero, a ver, no entiendo. ¿Qué me quieres decir con eso? No hay misterios, Octavio. Denunciamos a este hombre y ganamos 500 mil dólares. 250 para usted y 250 para mí. ¿Le suena a la idea? No, no, no. No, no me suena. Me revienta los oídos, me encanta la idea. Ah, espérame, espérame. Quiero, por favor, que me cuentes todo. Todo. Tanto que cuando salga por esa puerta, Octavio, usted va a empezar a escribir un libro con mi vida. Es muy posible, ¿sí? Pero, bueno, cuéntame. ¿Se acuerda cuando usted nos echó de aquí? Ah, lo acuerdo. Pues ahí empezaron... muchas cosas. Tengo que matar por necesidad, solo con la plata siento tranquilidad. No nací para ser pobre, yo nací para ganar. No quiero más estudio, quiero dinero pa' gastar. La vida está difícil y no quiero aguantar. Recogeré unos miles y salgo a matar. Tengo que matar por necesidad. Quiero escapar de esta realidad. Tengo que matar por necesidad. Solo con la plata siento tranquilidad. Solo el dinero me da tranquilidad. Quiero escapar de esta realidad. Tengo que matar por necesidad. Tengo que matar por necesidad. Mi amor. No me gusta que salgas sola. Nene, no te preocupes que yo no me voy a tardar. De todas maneras, que Pelambre te lleve y te deje ahí, cerca al café, donde va a ser la cita. Pelambre no está, mi amor. ¿Qué? Desgraciado. Yo te llevo. No, Marcial. Sí. No, no, no. ¿Y qué tal que Catalina lo vea? Bueno, está bien. Pero por favor, vuelva pronto, ¿sí? Tranquilo, mi amor, que no me voy a tardar. Más le vale. Le conviene. Ay, ya no me diga más eso, que me va a morir de la policía. Cuando tenga su camioneta en mis manos, inmediatamente la llamo. Así es que, celular prendido todo el tiempo. Bueno, está bien. Yo voy a mantener el celular prendido, mi amor. No te preocupes. Por favor, cuídese. Sí. ¿Me lo promete? Sí. Te amo. Te adoro. Eres mi bien más preciado, no se te olvide. Es increíble todo lo que me estás contando. Catalina. Lo sé. Pero tenemos que dejarlo ahí porque me tengo que ir. No, no, no. Si quieres, pido algo de comer y comemos aquí. No, Octavio. No puedo, se me hace tarde. ¿Me prometes que vuelves después? Se lo prometo. Y por los 250 mil dólares no te preocupes, que ya mismo voy a llamar a un general amigo mío para darle toda la información, ¿ok? Pero tiene que apurarse porque el narco se le puede ir. ¿Marcial? Sí, marcial. Ok, está bien. Octavio, ¿usted me presta un momento su baño? Claro. Y no te ofrecí nada de tomar. ¿Quieres algo de comer? ¿Te hago un juguito? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Tú ya sabes dónde queda, ¿no? Sí. Permiso. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Aló. Listo, mi señora. Ya estoy al frente del café que me dijo. Estoy llegando, Penambre. Estoy a dos cuadras. Listo, entonces vaya acomodándose. Mantenga el celular prendido. Cuando Jessica llegue, me avisa para darle la orden a mis muchachos de actuar. Perfecto. Estoy llegando. Señor, en la esquina, por favor. ¿Qué? 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 Pelambre, Jessica ya llegó. Tiene puesta una chaqueta plateada, una bufanda rosada, un pantalón morado y tiene un libro en sus manos. Listo, mi señora. Ya la estoy viendo. Y ya mismo llamo a mis muchachos para darle la orden de actuar. Pandeja el celular prendido y váyase. Y cuando pase todo, yo la llamo. Pelambre, Jessica está sentada en la primera mesa que hay entrando al lugar. Tranquila, mi señora. Ya la estoy viendo. Aló, diga, mi viejo. Listo, sangre fría. La vieja es la que tiene chaqueta plateada, bufanda rosada, pantalón morado, ojo, sangre fría, mucho cuidado. Tiene pelo rojizo y está leyendo un libro. Sí, mi viejo, ya la tengo vista. Ya le hago esa vueltica. Listo. Listo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Mis amigas se van a morir cuando me vean en esta camioneta. Gracias, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. Esta es la historia de una mujer y de tantas de ellas que cambian su cuerpo por un futuro en el universo de ellas. Lo que yo hago con mi vida, eso es cosa mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.